Hola amigas amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, voy a sacar esto de acá porque estaba en streaming y también estaba viendo otro streaming al mismo tiempo, estaba teniendo el auricular puesto Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en este caso estamos en Twitch transmitiendo en vivo pero como recién estrenó un tema Aitana, vamos a video reaccionar al nuevo tema de Aitana, Emilia y Pat Z ¿Quieres? se llama el tema, así que vamos con una nueva video reacción musical ¿Estamos listo? Listo Amo los waffles Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vuelta se me... Eh, me encanta las subidas y bajadas que es Aitana con la voz, es muy fuerte Esa es Emilia Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres Tiene como una apariencia muy de... de chica adulta Aitana, no? Es como que... Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a lo conmigo Ey, esta es muy bueno el tema, ey Me gusta ¿Ese era un iPhone 6? ¿Un iPhone 8? Dime si te atreves Debe ser más atrevido Y yo lo sé Y yo lo sé Dime si te atreves Me gusta la salsa de tomate Aitana Atrévetelo conmigo Conmigo si quieres Debes ser más atrevido Y yo lo sé Tiene una idea emilia como es? petacetta ah como que esta curiosa si quieres algo conmigo conmigo si quieres puedes, puedes ser más atrevida y yo lo sé, dime si te atreves, atrévete algo conmigo, conmigo si quieres, debes, debes ser más atrevida y yo lo sé, esta noche solo quiero verme con él, y que nadie pueda ver, y que no sepa dónde estamos, mi nombre del hotel ahí, y encerraditos como en 2020, los dos sabemos que es lo que se siente así. Ahí encerraditos como en 2020, claro, con la pandemia. Puedes ser más atrevida y yo lo sé, dime si te atreves, atrévete algo conmigo, conmigo si quieres, debes ser más atrevida y yo lo sé, si yo lo sé. ¡Ey, muy bueno! ¡Ey, muy bueno! ¡Ey! ¡Un aplauso para las tres! ¡Son una genial! ¡Ey, se despertó Aitana! ¡Ey, Aitana, te desmayaste! ¡Se desmayó en el seco Aitana! ¡No, no, no! ¿Qué pasa Aitana? ¡Aitana, arriba, arriba, arriba! ¡Aire, aire, aire! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, Aitana, actuando, eh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Vamos a pasar esto acá. ¡Ahí está! ¡Bueno, muy bueno el video, chicos! ¿Qué onda? ¿Qué les parecía el video? Está, está, está bueno, ¿no? A mí me gustó, tiene muy buena onda, es fresco, tiene sonidos, tiene unos sonidos de percusión muy interesantes, porque son bien de verano, bien frescos, creo que va a ser, no sé si va a llegar a ser el tema de verano acá en España, pero seguramente en América Latina o en Argentina, seguramente porque es como que tiene un trayecto, ¿viste? Las canciones cuando salen, que van ascendiendo. Acá ya estamos ahí a punto de verano, el verano está rompiendo, puede llegar a escalar lo suficiente, pero para mí es un tema que la va a romper toda en Latinoamérica, seguramente, y está bueno porque es una buena inmersión de Aitana en Latinoamérica, ya que Emilia la está rompiendo allá, y ella ahora, en septiembre, creo, tiene la gira por América Latina a 11 razones, no sé cuánto, creo que se llama, la gira, y tiene dos Grand Rates cerrados ya Aitana, así que va a estar buenísimo. Esto es un muy buen condimento para sumar más gente y para que la conozcan un poco más, ¿no? Porque ya Aitana es muy conocida, pero con esto va a explotar más, se va a potenciar más. Por eso es muy importante las colaboraciones a mí entre artistas, porque creo que potencia en todos los sentidos. No sé, quiero que me dejen su comentario, miran qué opinan sobre esta canción, yo la escuché muchísimo, si no me estaban siguiendo, síganme en este mismo instante, por favor, que no cuesta nada, y a mí me ayuda un montón, déjenme su pulgar para arriba, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!